Hola María José, de parte de MIA, Edison Vega, de parte de todo el Deportivo Quito, te mandamos un gran abrazo, sobre todo en tu cumpleaños, que la pases con los seres queridos, con las personas que te quieren, que te aprecian, que Dios te tiene de bendiciones y pues bueno, que la pases bien.